Varios grupos y artistas musicales se pronunciaron en redes sociales ante la muerte del cantante. Palabras tristes. Descanse en paz José Manuel Zamacona, cantante original de los Chonix, un ícono de la música romántica. Hasta siempre amigo, tu legado musical vivirá en nuestros corazones toda la vida. Escribieron Lost Babies. Por su parte, Carlos Trejo escribió en Twitter. Triste historia, José Manuel Zamacona, vocalista de los Chonix, murió hoy por COVID. Toda una historia musical deja como un gran legado. Hasta pronto querido amigo, extrañaré esas grandes bohemias que pasamos y compartimos juntos. Queridos amigos de los Chonix, compadrito José Manuel Zamacona Jr. y familia Zamacona Chavarría, los abrazamos con mucho cariño y elevamos oraciones y aplausos para el maestro José Manuel Zamacona. Querido y admirado, estamos con ustedes. Escribió Miriam, ex participante de la academia.